y aquí estamos chicos bienvenidos buenas noches mías 10 de la noche y 4 minutos ahora mismo y estoy haciendo este vídeo para que estéis informados en la descripción lo veréis todo toda la información de este directo que vamos a jugar en breves momentos que suba este vídeo ahí tenéis toda la información del directo cómo se va a jugar dónde se va a jugar etcétera vale ahí nos vais a ver ver es la misma miniatura chicos quiero comentar algo como noticia del día comentaros que amd el fabricador fabricante perdón de procesadores amd con su nueva gama raizen en concreto la alta gama un 2600 x para arriba digámosle así 2700 x resulta de que está perdiendo aproximadamente ya con varias testeos que han hecho varios en varias reviews de gente que totalmente sin ningún tipo de parentesco con ninguno de ni intel ni amd vale y se llega a la conclusión más o menos de que a día de hoy chicos en los juegos con amd con un procesador amd en tarjetas gráficas de medio alta gama digamos de de 1070 para arriba sobre todo 1070 ti 1080 1080 ti titán y las nuevas que salgan ahora que salen ya el día 20 de este mes pierde aproximadamente un 6% o sea si tú puedes tener 100 frames con un procesador intel y 7 por ejemplo o y 5 de alta gama vamos a decirlo así un 5k o un 7k vamos a dejarlo así vas a tener 94 frames con un procesador amd de este tipo pero en el resto de tareas en el resto de todo lo que hagas con tu ordenador y más si haces por ejemplo streamers se streams perdón como lo que vamos a hacer ahora en unos momentos como lo que hacemos todos los días aquí resulta de que claro tiene muchísima más potencia global multinúcleo multitarea que todos los intel en relación equivalencia me entendéis al mismo procesador equivalente de intel y te encima el precio no es que vaya a favor de amd más que de intel simplemente esto viene muy bien a todos chicos porque intel la verdad es que estaba con los precios que no los quería bajar y nos estaba ofreciendo prácticamente lo mismo cada año yo tengo mi 5 aquí también de un msi y es brutal etiqueta negra o sea es un 5 impresionante y aquí tengo una md para transmitir todo ya estoy contento con ambas plataformas lo que pasa que los precios carices a ver entendéis lo que quiero decir si con md por un precio inferior tenemos lo mismo prácticamente en juegos que va a ser mínimo y notable y en el resto de cosas vamos mejor pues oye intel tiene tarea y faena que hacer para recuperar o por lo menos igualar en todo eso sí no solamente de juegos vive el hombre así que dicho esto chicos no aparte que en los juegos no se nota ya os lo digo yo que no se nota la en la mínima diferencia nos vamos a jugar obvio no que me vaya nos vamos a jugar el resto como pone el título historia chicos todo el resto de historia nos vemos en unos minutos en el canal de la descripción lo tenéis toda la información ahí y a jugar le for dead obviamente ahí veis al nick os gusta la miniatura nos vemos hasta ahora y